Hola, el día de hoy vamos a hablar de cuánto cuesta un lifting facial, así que quédate. Bienvenido de nuevo a mi canal, soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo, experto en cirugía plástica facial. Así que si tú estás interesado en cirugía plástica facial, como por ejemplo para rejuvenecer tu rostro, verte mejor, que los años no te afecten tanto, bueno, pues este es tu canal, debes suscribirte porque vamos a estar hablando de esto en siguientes videos, ¿vale? Entonces el día de hoy vamos a hablar de cuánto cuesta un lifting facial. Hice una investigación y se las presentaré de este lado en la pantalla. Bien, para la investigación empecé por investigar en Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos el costo del lifting facial, según esta página, es de $12,225 dólares. Esto pasado a pesos mexicanos es alrededor de $255,000 pesos mexicanos. Este es el precio de un lifting facial completo, podría incluirse aquí el lifting facial de plano profundo, que es el tipo de lifting que hacemos nosotros, ¿vale? Ahora hay otro tipo de lifting que se conoce como mini lifting. El mini lifting está alrededor de $7,100 dólares, que es esta página de acá, mini facelift, que viene siendo más o menos alrededor de $148,000 pesos mexicanos. Entonces este es el costo de un lifting facial en Estados Unidos, ¿vale? Ahora, después de esto me di a la tarea de buscar en la página, en las páginas que busco normalmente para ver los precios en México, en Colombia y en España. Y les tengo unas sorpresas. Primero, en España, este, no encontré ningún precio. Esta es la página de España, multiestetica.com, y el precio está, no está, simplemente no está. Después pasé a Colombia, que es esta página, clínicas.com, clínicasesteticas.com.co y tampoco tiene precio. Después pasé a México, que es multiesteticas.mx y tampoco tiene el precio el lifting facial. Entonces recurrí a Google y ya, por fin Google me dio un resultado. Si pongo aquí cuánto cuesta un lifting facial, me aparece una página que al parecer es de España, en la cual me dice que el lifting facial en España cuesta entre 4.000 y 6.000 euros. Es esta página, parece que es de algún tipo de clínica y hablan un poquito del lifting y mencionan el precio de 4.000 a 6.000 euros. Podemos pensar que ese es el promedio en España, ¿bien? Eso, ¿cuánto es en pesos mexicanos? Lo convertí aquí en Google y nos da alrededor de 98.900 pesos mexicanos. Prácticamente 100.000 pesos lo que cuesta un lifting facial en España. Bien, en Colombia no encontré el dato y me di a la tarea de buscarlo en México. Puse cuánto cuesta un lifting facial en México y tampoco lo encontré, no encuentro ninguna referencia. Al parecer pues nadie comparte cuánto cuesta un lifting facial en México. Pero para esto es este video, así que lo vamos a hacer nosotros. Después de esto busqué en Doctoralia y hay un cirujano plástico aquí en Cancún que sí pone el precio de su lifting, que es de 60.000 pesos. No soy yo, es otro cirujano. Entonces, 60.000 pesos es lo que comparte este cirujano. Yo sé, porque estoy en el medio, que puedes encontrar lifting faciales que te los promueven alrededor de los 20 a los 30.000 pesos. Les llaman mini lifting, pero recuerda que las pequeñas cirugías tienen pequeños resultados y de poca duración. Entonces, yo soy de la teoría, del pensamiento que tienes que ir por todo. La cirugía más completa que se te puede hacer, que te dé el mejor resultado por el mayor tiempo. Y eso es un lifting completo, ¿vale? Entonces, bien. Ahora toca mis precios, ¿vale? Si tú decides venir acá conmigo, el precio inicial es de 3.500 dólares, que son alrededor de 70.000 pesos mexicanos, ¿vale? Pero si tú decides venir acá conmigo, yo te puedo hacer un 20% de descuento, lo cual deja en 2.800 dólares o alrededor de 56.000 pesos mexicanos, ¿vale? Tenemos incluso la opción a mayor descuento, pero para eso vas a tener que ponerte en contacto con mis asistentes o conmigo para poder explicarte de qué se trata el otro descuento, que puede ser de hasta el 20% más sobre el precio que ya te di, ¿vale? Bien, pues entonces ya tienes los precios en Estados Unidos, ya los tienes en España, en Colombia no pude encontrarlos y en México ya tienes también una idea de cuánto cuesta un lifting facial. Así que hasta aquí va a llegar este video. Si tú deseas conocer mis resultados, sígueme en mis redes sociales porque ahí los vas a encontrar, en Instagram, Facebook. No olvides suscribirte para recibir más notificaciones de contenido relacionado. Saludos, gusto saludarte.